Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a hacer los acordes menores paso por paso Vamos a comenzar con el acorde de do menor Vamos a colocar nuestro primer dedo sobre el tercer traste Haciendo una cejilla Después vamos a colocar nuestro segundo dedo En la segunda cuerda, en el cuarto traste Y después vamos a colocar el tercer dedo en el quinto traste sobre la cuarta cuerda Y finalmente vamos a colocar el dedo chiquito debajo del cuarto Y las cuerdas que suenan de este acorde son de la quinta hacia abajo Nuestro siguiente acorde va a ser un re menor Vamos a colocar nuestro primer dedo en la primera cuerda, primer traste Vamos a colocar nuestro segundo dedo en la tercera cuerda, en el segundo traste Y finalmente nuestro tercer dedo en la segunda cuerda, en el tercer traste Y las cuerdas que se tocan son de la cuarta hacia abajo Ahora vamos a hacer un mi menor Para el mi menor prácticamente lo que vamos a hacer es hacer la figura de un mi mayor Y lo que vamos a hacer es simplemente quitar nuestro primer dedo Y así tendríamos un mi menor En este caso tocamos todas las cuerdas Ahora vamos a hacer un fa menor Aquí vamos a hacer una figura de un fa mayor Y lo único que vamos a hacer es quitar el segundo dedo Y ahí tendríamos un fa menor Y en este acorde se tocan todas las cuerdas El sol menor es prácticamente la misma figura que el fa menor El fa menor está acá El sol menor simplemente nos vamos a recorrer dos trastes Uno y dos Y aquí tocamos todas las cuerdas Ahora un la menor Vamos a colocar nuestro primer dedo Sobre la segunda cuerda, primer traste Nuestro segundo dedo va a estar en la cuarta cuerda Sobre el segundo traste Y finalmente nuestro tercer dedo va a estar debajo del segundo O sea, en la tercera cuerda En el segundo traste Y como dijimos, en este acorde se tocan de la quinta cuerda hacia abajo Y finalmente vamos a hacer un si menor El si menor es prácticamente la misma figura que el do menor Pero nos vamos a recorrer un traste hacia atrás Y se toca igual de la quinta cuerda hacia abajo Recuerden que pueden patrocinar el canal de expresión musical en Patreon Aquí abajito está apareciendo la dirección Patreon.com diagonal expresión musical Si están desde su dispositivo móvil En la descripción del video les dejo el enlace para que puedan ir Para que chequen la página Y vean cómo se pueden convertir en un patrocinador de expresión musical Y apoyar de una forma mayor este proyecto Igual aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan en ellas Ahí subo como cositas detrás de cámara Les cuento lo que hago durante mi semana Y todo eso, ahí chequenlas Y para que me sigan en ellas Me despido, cuídense mucho Les mando saludos y nos vemos en otro video Bye No lo voy a ver, ustedes lo van a ver primero Ja, ja, ja Uh